¿Qué es el torneo de Wemes? Es un torneo súper difícil en el cual ningún equipo te regala nada y juegan todos a morir, pero creo que nos ganamos un respeto muy bueno en el cual hay que valorarlo y seguir defendiéndolo. El técnico me tiene bastante en cuenta, jugué muchas fechas de lateral por izquierda que por ahí es una posición que no la había hecho nunca, pero me siento bien, me siento cómodo, puedo jugar con espacios hacia adelante. Y eso me da otra variedad para el equipo y bueno, para mí también, que lo venía haciendo de volante por izquierda o de extremo. Creo que venimos por un buen camino y espero que sigamos compitiendo de esta manera, que si seguimos así unidos podemos llegar al objetivo.